El juzgado quinto penal del circuito con funciones de conocimiento de Valledupar profirió una condena de 4 años y 6 meses de prisión contra Leonardo Andrés Lora Tres Palacios de 24 años, alias Cartagena por el delito de tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego, partes o municiones El acusado se encuentra vinculado a otro proceso penal por el mismo proceso en el juzgado primero penal del circuito con funciones de conocimiento por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado agravado y secuestro cargos e indilgados por la Fiscalía Sexta Seccional de Bosconia por los hechos presentados en enero de 2019 en el municipio de Bosconia sindicado de hurtar fincas ganaderas en compañía de otros sujetos que conformaban la estructura criminal denominada Los Culones La sentencia fue establecida por el togado luego de realizar las verificaciones de los elementos materiales probatorios expuestos en la diligencia sobre el modus operandi de la banda delincuencial a la que pertenecía Lora Tres Palacios Los delincuentes arribaban a las estancias agrícolas solicitando agua para así verificar cuantas personas se encontraban en el predio Posteriormente informaban a los demás cómplices que se movilizaban en motocicletas para perpetrar la acción vandálica Los maleantes se amedrantaban con armas de fuego a sus víctimas y después de revisar lo que había de valor se llevaban los objetos Finalmente accedían sexualmente a las mujeres que eran de su agrado Entre las víctimas se conoció que hubo dos menores de edad Varios de estos casos fueron reportados a finales del año anterior y a inicios del presente En Haciendas, ubicado entre los municipios de Bosconia y El Paso En estos hechos, hurtaron alrededor de 60 millones de pesos un tractor y cuatro motos las cuales fueron recuperadas por las autoridades tras una ardua investigación Cabe recordar que por este mismo hecho John Davis Gutiérrez, conocido como alias Pipeta y Jaider Antonio Montesino Lara, llamado alias El Coulom fueron detenidos por investigadores del CTI de la Fiscalía en el corregimiento La Loma de Calenturas del municipio de El Paso en cumplimiento a órdenes de capturas que habían sido emitidas en sus contras Posteriormente fueron presentados ante un juez con funciones de control de garantías en Bosconia donde fueron acusados de las mismas conductas criminales indilgadas a Lora Tres Palacio y decidieron declararse culpables por tanto estos permanecen presos a la espera de ser condenados